Quizás tú estás pasando por una situación que tú dirías es un caso perdido o quizás estás en una Situación que tú dirías no hay esperanza o quizás eres una persona que los demás dicen de ti caso Perdido que tu familia que tu esposa que tu esposo que tus hijos dicen de ti caso perdido sin esperanza Quizás llegaste a la iglesia y fue un gran esfuerzo porque te sientes como un rechazado te sientes Como un marginado alguien afuera por lo que hiciste por lo que hiciste el mes pasado la semana Pasado por lo que hiciste la noche sábado en la noche whatever it is déjeme decirte Que aún en medio de todos los casos perdidos Cristo sigue sentado sobre el trono Cristo sigue con su plan